nuestro martín el día aquí estamos siempre contigo nunca te vamos a olvidar y muchachito de verdad pues que sigue vivo en nuestros corazones hay la que va a cantar el verde yo quiero decirle a ustedes aquí está el gran martín el día seguro que nunca muere es el hijo de diomedes yo me siento complacido dios bendice a mi sobrino y me tienen que entender miren el color amarillo que era el color preferido del martín te queremos y me parece escuchar que te estaba muriendo que anhelabas mi amor y morías por mis besos de ese amor tan real que llegaba hasta el cielo que un día me ilusionó y me dejó sufriendo ay me parece escuchar que vivías en engaño y que a tu nuevo amor ha perdido su encanto de este loco soñador que un día te quiso tanto hay tanto no quisiste pero hoy te mueres por sus labios en un verso con el alma yo se lo vengo a decir ahorita que yo me encuentro visitando a martín cuando se quiere se puede yo le canto con amor en un verso bien bonito que sale del corazón que sale del corazón y se lo vengo a decir hay la música que suena que viva el gran martín bueno mi gente se lo dice les duran días con todo el cariño aquí visitando al gran martín elías con todo ese cariño vaya si quieres conocer la historia de toda la dinastía días y enterarte del día a día de cada uno de sus personajes que sería de una calle sin gente que sería de una flor sin color que sería de que el río sin su fuente se la marchitaran los rayos del sol este canal es para ti tendremos en exclusivas entrevistas e historias jamás contadas como también la música que no se grabó de todos los integrantes incluyendo a diomedes y a martín elías bueno la primera vez que yo canté recuerdo como si fuera hoy que fue un cumpleaños de mi primo Rafael Santos estaba ese peladito inquieto que quiero cantar quiero cantar papi quiero cantar y debía de tanta resistencia ese día mi papá me colocó a cantar él tenía una ocupación que se llamaba la familia de diomedes y recuerdo que al día siguiente tenía una gira y canté también ese día que era la primera vez que yo cantaba que mi papá decidió meterme la educación en una familia de diomedes esperamos este canal sea de tu agrado y nos dejes los comentarios y sugerencias de lo que más te gustaría ver activa las notificaciones y suscríbete ¡Gracias! 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 ¡Gracias!